Hola, hola, ¿qué tal están? Es un gusto saludarles a esta hora del mediodía, darles la bienvenida a 11 noticias de misión meridiana avanzamos en el tiempo. Hoy es 19 de marzo, día en que se conmemora el Día del Padre Hondureño. Felicidades a todos esos buenos padres que honran este rol en la familia hondureña responsable de precisamente mantener unida y bien en causa a todos esos niños que se traen al mundo. Judit Veíno le saluda con mucho gusto, saludando también a mi compañera Valeria Rojas, a quien ya vimos que saludó a su padre desde muy temprano. Así es, Judit Veíno, y también felicito a todos esos padres que nos sintonizan día con día aquí en 11 noticias de misión meridiana. Gracias por acompañarnos también, que vamos a dar inicio con noticias no tan agradables, Judit, de este voraz incendio que ha azotado el Parque Nacional. Así es, lamentablemente, pues vamos a hacer un contacto, si tenemos ya a Steven Salgado, la zona es un poco complicada debido a lo montañoso que es, ya sabemos cómo es este cerro ahí de la Tigra, pero hemos visto desde horas de la noche cómo pues avanzaba impetuosamente este incendio dejando sin vida gran parte de la fauna que habita en este sagrado lugar. Vamos a decir sagrado porque pues es el hábitat de gran cantidad de especies, pues de animalitos aquí de nuestra fauna hondureña y además es la encargada de abastecer una gran parte de agua a los capitalinos. Y si nosotros no cuidamos esto, pues entonces, ¿quién lo hará? Me confirmo, mi compañero, si ya tenemos a Steven Salgado para irnos con él inmediatamente, Valeria. Así es, nos enlazamos con Steven Salgado para que nos brinde mayores detalles a esa hora del mediodía. Steven, adelante. Desde Valeria Judit nos encontramos en la zona cero. Aquí lo que ustedes observan es el campamento o la base del cuerpo de bomberos y las distintas instituciones que también están colaborando en el combate de este incendio forestal de muy grandes proporciones. La montaña que ustedes observan a mi espalda, bueno, que ya se observa el humo muy cerca de estas casas, esta montaña es la que se está prácticamente quemando. Aquí exactamente es la zona conocida como Corralitos, la base principal del cuerpo de bomberos y también de Amitigra. Vamos a escuchar a continuación al teniente Christian Sevilla del cuerpo de bomberos porque ellos se encuentran en esta zona ya combatiendo y con estas labores que son bastante intensas porque este incendio, mientras vemos que va corriendo el día, va tomando más fuerza. Escuchemos a Christian Sevilla. Bueno, desde horas de ayer por la tarde se comenzó este incendio, va a combatir este incendio forestal en la zona de amortiguantimiento de la Tigre, el Corralito, en el Atío, que ha venido arrasando con muchas hectáreas. Estamos avanzando, estamos trabajando en las líneas de defensa que podemos ver aquí. Son líneas que contienen el incendio. Le estamos haciendo vigilancia para que no se ruede ninguna bellota, ningún troncón y pueda pasar a la parte que todavía no se ha quemado. ¿Cuáles son las recomendaciones y qué se tiene hasta el momento investigado? ¿Cómo inició todo esto? Bueno, esto inició en Campintero, es 99.9, producto de la actividad humana. Esto fue producto de la mano del hombre y se ha estado combatiendo con todas las instituciones que pertenecemos al COIF y ayudados por, organizados por el ICF a donde pertenecemos. Entonces, esta es la zona que nos toca a nosotros asignada para darle protección. ¿Cuántos elementos del cuerpo bomberos están combatiendo? 30 elementos del cuerpo bomberos con otras instituciones que nos unimos en un solo equipo para poder trabajar porque la línea de fuego es de varios kilómetros, así que necesitamos mucha mano de obra. Compañeros, si les llevamos también información de último momento, estamos aquí con el director del Comité de Emergencia Municipal, el ingeniero Nelson Méndez nos confirma que ya hay una evacuación a esta hora de la tarde. Es correcto. Buenas tardes. Como Comité de Emergencia Municipal estamos aquí presentes y notificamos de que sí hay dos viviendas que están cercanas que se está llevando a cabo ahorita una evacuación preventiva antes de que llegue el incendio. Sin embargo, a lo interno de la Alcaldía Municipal también tenemos un equipo especializado que está en la UGA. Son guardabosques y ellos están preparados para poder poner contrafuego, por ejemplo, y esta es la acción que se ha hecho para evitar de que el incendio llegue hasta las viviendas. Entonces, ahorita preventivamente se han evacuado y sacado algunas pertenencias de dos familias que están aquí en las cercanías de este lugar. Bien, muchas gracias. El ingeniero Nelson Méndez, el es el director del Comité de Emergencia Municipal. Están haciendo todas estas labores para tratar de evacuar preventivamente a estas personas. Muy cerca, nosotros hemos estado prácticamente cubriendo este incendio y es muy cerca que se está llevando de algunas viviendas. Pero vamos a ver si logramos dialogar con algunas personas de aquí de Amitigra que también se encuentran mientras nieve les muestra, si me permiten compañeros, el incendio que está ya muy cerca de las casas aquí en esta zona de Corralitos. Pero aquí está también la gente de Fundación Amitigra. ¿Cómo está la situación, amigo? ¿Cuántas hectáreas van a este momento y han estado combatiendo juntamente con los bomberos? Sí, sí. No tenemos así como un dato específico, pero creemos que se ha quemado muchas hectáreas, ¿verdad? Y pues sí, lastimosamente esta parte de Corralitos, donde estamos ahorita, pues recién en la mañana donde no había calentado, pues se miraba la densidad baja. Pero ahorita que ya comenzó a calentar, ustedes pueden ver que ya se ha reactivado por varios lados e incluso pues están algunas viviendas en riesgo. Se manejaban aproximado de 500 hectáreas. Bueno, creemos que anda más o menos por ahí, pero no quisiéramos como especular tanto con la información esa, sino que mantener al final de la tarde tal vez tener un dato más específico. Bien, muchas gracias. Bueno, aquí están los cuerpos de socorro, todas estas instituciones. Ya nos vamos a trasladar hacia el lugar donde se está dando esta evacuación preventiva para llevarles imágenes también. Y así está la situación, este incendio en muy grandes proporciones que lastimosamente viene a afectar a la capital, el pulmón de la capital le está siendo bastante dañado y nosotros lo pudimos observar, será un daño muy, muy difícil de que se recupere esta zona. Obviamente el proceso natural lo hace recuperarse, pero puede tardar un poco de años. Y por esa razón que hacemos el llamado a no evitar quemar estos bosques y también el daño que se le está haciendo la fauna y flora aquí. Vuelvo con ustedes si no tienen consultas, compañeras. Gracias, Steven Salgado. Por esa información es lamentable. Ya confirmaban las autoridades judíos más de 500 hectáreas. Ya en la mañana eran 120, ahora son 500 porque sigue activo ese incendio forestal. Pero por supuesto hay reacciones de parte de la presidenta Xiomara Castro a través de sus redes sociales porque lamentablemente continúa ese incendio en el Parque Nacional Atigra. Ella da aliento a los valientes equipos e instituciones que trabajan contra el incendio en la serranía de la Tío y la montaña de la Tigra. La mano criminal y sus cómplices deben ser castigados, afirma la presidenta de la República, Xiomara Castro. Les mostramos rápidamente esta tabla con estos datos de los incendios que han dado a conocer las autoridades en todo el país. Llama la atención y si ustedes ven en sus pantallas, acá lo que está en rojo en llamas son los incendios que ya combatieron y los que están en negro son todos aquellos incendios que están activos. Y llama la atención precisamente cómo es el sur centro occidente del país pues en donde está la mayor parte de estos incendios. Así como también al lado derecho usted puede observar las tablas y cómo Francisco Morazán presenta 190 incendios y deja a más de 5 mil personas afectadas. Entre tanto, es el departamento de El Ancho con 4 mil 600 personas afectadas. Les sigue pues también acá, gracias a Dios, El Paraíso, Lloro, Comayagua, Ocotepeque, Lempira, Copancho, Luteca, Santa Bárbara, Intimucá, Valle, La Paz, Cortés y Atlántida. Vean ustedes, a través de ICF se han atendido 279 incendios. Las Fuerzas Amadas han participado en el combate de estos incendios. Son 208 y también 48 voluntarios de mano de las municipalidades. También 44 propietarios privados también participan porque este pues es un trabajo de todos. A su vez también con el cuerpo de bomberos. Este trabajo es en conjunto y como ven ustedes se vuelve necesario y urgente como dicen las autoridades, buscar las medidas de evitar estos incendios. Cada verano pues se presenta la misma situación. Así es, Judí, y tomar en cuenta la ola de calor que se ha registrado a nivel nacional aquí en el país y también las repercusiones que no solo es a nuestros bosques, también a la salud. Hay también afectaciones respiratorias en la zona norte del país. Valeria García nos tiene más detalles. Antes de irnos con días del norte del país, tenemos reacciones, reacciones de las autoridades de recursos naturales. Hablamos del ministro Luqui Medina porque bueno, desde ayer se conoce que se está trabajando también en la investigación de la mano criminal en cuanto a estos incendios forestales en el país. Así es, muy buenas tardes compañeros en el estudio y televidente de 11 Noticias. A continuación lo que ha manifestado el ministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, Luqui Medina, cuando se refiere a este tema. 70% de los incendios forestales son producto de pirómanos, de mano criminal. Unos buscando dañar el medio ambiente, sus comunidades, a sus vecinos y los otros con segundas intenciones. Consecuente con la visión de la presidenta Xiomara Castro de la conservación de los espacios naturales, hemos firmado el acuerdo ministerial que deniega todos los permisos donde se demuestre que hubo mano criminal para cambio de uso de suelo Para quienes pretendan notificar en áreas protegidas, en particular en el Parque Nacional La Tigra, no vamos a aprobar ni un solo permiso para notificación de residenciales en las zonas afectadas por el incendio. Vamos a defender nuestras áreas protegidas, vamos a seguir en la defensa de la naturaleza, vamos a seguir cumpliendo con lo establecido en el plan de gobierno con la inversión pública a través del programa Padre Andrés Tamayo, que es el mecanismo que ha logrado movilizar de manera inmediata a la fuerza aérea, a los elementos de las Fuerzas Armadas para el combate de este incendio forestal, al igual que las brigadas contratadas por parte del Instituto de Conservación Forestal y los bomberos de Honduras. La presidenta se ha pronunciado en esta madrugada, precisamente dándole seguimiento, a todo lo establecido, a ya las 15, 16 horas que llevaba el incendio para ese entonces y ha sido enfática con desarrollar la investigación junto al Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, con quienes ya hemos tenido los acercamientos. Vamos a investigar las causas, el causal y vamos a llegar al causante para enjuiciar al responsable de este crimen ambiental. En próximas emisiones de 11 Noticias le ampliaremos esta información. De momento con este reporte vuelvo con ustedes a Estudios Centrales. Buenas tardes. Gracias Gisela y ante esta tragedia ambiental, expertos son del criterio que se deben endurecer las penas por delitos ambientales en el país, nos cuenta Giovanni Villalobos. Gracias. Buenas tardes. Con el abogado Aldo Santos, el fiscal del ambiente. Bueno, se habla, algunos expertos dicen que hay que subir las penas para este delito en contra del bosque, pero la experiencia dice lo contrario. ¿Qué medidas deberían adoptarse? Bueno, muy buenas tardes. Definitivamente aquí hay que tener un trabajo más bien más preventivo que reactivo. Yo estoy de acuerdo que de repente las penas, de hecho bajaron un año, porque antes estaban de 9 a 12 años de la reclusión por un delito de incendio malintencionado. Ahora está de 8 a 12 años y de 5 a 8 según el grado de importancia del lugar donde se desarrolla el incendio. Pero más que endurecer penas, que no está mal, lo más correcto para mí es una labor preventiva. Pensaría yo un nivel de monitoreo con drones cada vez que empieza la época de verano. Nuestras autoridades, tanto la Alcaldía Municipal como el Instituto de Conservación Forestal y las propias Fuerzas Armadas con la Dirección de Protección al Bosque, con toda la tecnología que hoy el mundo nos oferta, drones, cámaras, estar en constante vigilancia de estas zonas para evitar lo que hoy estamos viviendo lamentablemente con la destrucción de esta reserva como lo es el Parque Nacional La Tigra. ¿Y esto afecta? Porque vemos en el ambiente bastante humo y eso afecta a los niños y a los adultos. Se aumentan los niveles de atención en hospitales por enfermedades respiratorias agudas, las iras. Esto se aumenta, eso está más que estudiado por la Secretaría de Salud. Cada vez que Honduras entra al proceso de verano o a la etapa de verano, nuestras atenciones por enfermedades respiratorias se aumentan, sobre todo en niños y en mayores adultos. Es decir, personas arriba de los 60 años se enferman más producto del enrarecimiento de la atmósfera por la presencia de partículas en suspensión, como lo es el humo que se generan a través de estos incendios forestales. Gracias, abogado Aldo Santos, exfiscal del Ambiente del Ministerio Público. Con este informe, retorno con ustedes. Buenas tardes. Siempre nos mantenemos en este tema, pero nos trasladamos hasta San Pedro Sula con Valeria García, quien nos da a conocer que estas quemas masivas precisamente están afectando las vías respiratorias de las personas. Adelante con ustedes. Muchas gracias, compañeros, en los estudios principales de 11 Noticias. Efectivamente, me encuentro con el doctor William Miranda para hablar acerca de las enfermedades que está provocando el tema de los incendios forestales, especialmente en la zona norte del país. Buenas tardes. Buenas tardes. Efectivamente, pues nosotros hemos tenido un incremento sustancial de enfermedades respiratorias, secundarias secundarias, a la tala, a la quema, de todo lo que sucede alrededor de San Pedro Sula. Podemos ver que la quema no solamente puede ser espontánea, sino que también puede ser provocada, pero la enfermedad respiratoria por el humo que esto provoca es de bastante importancia, ya que los que padecen de algún tipo de alergia a nivel de nariz y boca, pues son de mayor frecuencia que se pueden enfermar, y no solamente una vez, sino que puede ser repetitivo hasta que este tipo de humo que puede existir en el Valle de Sula, pues desaparezca en estos días venideros. Bueno, y estamos viendo un repunte importante, doctor, que está afectando a muchas personas, igual niños y adultos mayores. Así es. Recordemos que los niños son los más propensos en sufrir de un tipo de alergia que no ha sido controlada. En los mayores o adultos mayores son estos pacientes que tienen alguna afectación ya de base a nivel pulmonar, y estos, pues algún tipo de afectación pueden tener secundario al incremento de humo en nuestra ciudad. Bueno, muchísimas gracias, doctor William Miranda, un reconocido doctor en la zona norte del país, respecto a los impactos, a las enfermedades que ha generado este tema de los incendios forestales a nivel nacional. Con este contacto, retorno con ustedes a los estudios principales de 11 Noticias. Gracias, Valeria, por esa información. Más adelante le estaremos ampliando en torno a esta tragedia ambiental en el Parque Nacional La Tigra. De momento tenemos que realizar una pausa comercial, pero antes le queremos recomendar un producto natural europeo que mejore la visión y el cansancio en los ojos. Además previene cataratas, glaucoma y retinopatía diabética con Botánica Works Vista. Pero también conéctate al verano con cable color y contrata cualquiera de nuestro servicio que estará participando en un sorteo, un viaje a Cancún para dos personas, cuatro días, tres noches, todo incluido. Promoción válida del 1 al 31 de marzo. Contáctanos ya al 2263 1010. Ya regresamos con más en 11 Noticias, emisión meridiana. Muy bien, continuamos con más información. A esta hora del mediodía brindan autoridades de Seguro Social una conferencia de prensa, Valeria. Así es, el doctor Carlos Aguilar, director del Seguro Social, brinda conferencia en torno a las atenciones para la Semana Mayor. Escuchemos. La Comisión Nacional será cerrada durante toda la Semana Santa. Regresando a nuestras labores habituales a partir del primero de abril, el horario normal. Segundo, estarán habilitadas todas las áreas de emergencia, así como las diferentes áreas de especialidades en la Granja como el Hospital Regional del Norte. Repito, las áreas de emergencia, como las otras áreas críticas de los hospitales, tanto el Hospital de Especialidades en la Granja como el Hospital Regional del Norte, estarán abiertas. Estoy refiriendo a la sala de operaciones, a los servicios de emergencia, a la unidad de cuidados intensivos, el área de ginecología y obstetricia, y todos los servicios de emergencia en estos dos hospitales. Tercero, se les notifica también a todos los derechohabientes que el lunes y martes santo estará abierta la clínica periférica ubicada en el barrio abajo, donde se estará brindando atención en medicina general, en ginecología, en pediatría, laboratorio y farmacia. Repito, lunes y martes santo en la clínica periférica número uno del barrio abajo, se estará atendiendo medicina general, ginecología, pediatría, los servicios de laboratorio y farmacia, los días lunes y martes. Quiero aprovechar también para anunciar algunos avances que hemos tenido en las últimas semanas y que vienen a fortalecer los servicios que el Instituto Hondureño de Seguridad Social está prestando. Quisiera decirles que a nivel de farmacia, tanto las farmacias de consulta externa, las farmacias de emergencia y de nivel hospitalario y de los productos oncológicos, tenemos un promedio de un 85% de abastecimiento. Todavía tenemos dificultades con algunos fármacos, particularmente algunos medicamentos oncológicos, pero la gran mayoría de nuestros medicamentos se encuentran disponibles. Hemos recibido recientemente dos equipos más de ultrasonografía que empezarán a funcionar en las próximas horas. Igual, dos equipos denominados brazos C, que son dos dispositivos muy importantes que se utilizan en el área de cirugía, especialmente en el área de ortopedia y otras especialidades que utiliza este equipo. Queremos anunciar también que el servicio de hemodiálisis se seguirá prestando de manera normal durante todo el periodo de Semana Santa con la presencia de personal especializado para atender cualquier eventualidad que estos pacientes en particular pudiera darse y de esta manera garantizar el cuidado permanente de este tipo de pacientes, o mejor dicho, de estas personas con este tipo de patología que requieren un cuidado muy particular y que el Instituto está garantizando su atención durante este feriado de Semana Santa. Compartirles que desde el inicio de nuestra administración hemos iniciado una serie de cambios a nivel interno para lograr una mayor eficiencia, para lograr reducir al máximo las inaceptables y humanas filas que muchas veces se forman en las afueras del Seguro Social, igual las filas en la farmacia, en la consulta externa y en la solicitud de citas. Se han logrado dar durante el mes de enero cerca de 32 mil citas durante el mes de enero en el Hospital de Especialidades. Se han logrado hacer un poco más de 15 mil exámenes radiológicos durante también este mes de enero. El laboratorio clínico que se encuentra en un proceso de renovación se han logrado hacer 206 mil 637 pruebas y tal vez solo como un dato ilustrativo en la emergencia de adultos se atienden un promedio de 16 mil 300 pacientes al mes. Bien, esto es parte de la conferencia que se está llevando a cabo en el Instituto Hondureño de Seguridad Social aparte de las atenciones que se van a brindar durante la Semana Santa, las cirugías y también áreas de emergencia. Pero de inmediato nos trasladamos hasta Casa de Gobierno a esta hora conferencia de prensa. Estamos en seguridad a estos compañeros que están prestándole el servicio al pueblo hondureño y que en la pandemia demostraron con creces que son responsables y capaces de prestar el servicio a la población en cualquier condición que se requiera. Y además tenemos el tema que esto beneficia a los trabajadores jornales y trabajadores también por contrato que es una parte bien importante. Además se va a aplicar en un periodo de tres meses en la aplicación de ajuste retroactivo de los 1.300 lempiras y se van a negociar colaterales. Ellos tienen muy, tienen una vasta experiencia de estos compañeros y compañeras que están aquí en este proceso de discusiones que ya se han vuelto regulares en los últimos años. agradecemos al gobierno de la república, agradecemos a la presidenta Xiomara Castro porque este tema de los bonos es singular, es sui generis, es sui generis. Repito, es 100 lempiras por cada quinquenio trabajado. Entonces, alegres, regocijados todos los trabajadores y ojalá que este mismo espíritu de negociación nos siga, nos siga llevando a resultados como los que tenemos ahora. Muchas gracias a los representantes del gobierno, ministro de finanzas, ministro de la presidencia, ministro de trabajo, a todos, a todos los ejecutivos que nos han ayudado en eso y a todas las organizaciones del sector público de Honduras, a todos, absolutamente a todos. La demostración unitaria que se ha hecho es lo que prueba a los resultados que hoy estamos obteniendo y así va a ser siempre. Muchas gracias a todos y esperamos que el gobierno también se pronuncie y nos afiance y nos certifique esta buena noticia. Muchas gracias a todos y a todas, compañeros. Hemos escuchado a Daniel Durón luego de esta conferencia de prensa de la propuesta del rejuste salarial. El rejuste salarial es retroactivo a partir del mes de enero ya estamos finalizando marzo. entonces eso es importante para los trabajadores porque si se va a pagar como se llama esa retroactividad que tienen el derecho los trabajadores y luego agradecer a las autoridades del gobierno por esta negociación que estamos haciendo el día de hoy en beneficio de aproximadamente unos 30 mil trabajadores del sector público que eso es muy importante para nosotros porque ha sido una negociación sin hacer algunos paros de labores sino que ha sido una voluntad política del gobierno y eso pues lo agradecemos a todas las autoridades del gobierno por esta demostración que si hay interés en querer beneficiar a los trabajadores en este caso del sector público. Muchas gracias. Bien, es parte de lo expresado por las centrales obreras 1300 lempiras es el rejuice salarial para los 30 mil trabajadores del sector. La verdad que Daniel y Hilario ya mencionaron lo que se logró el día de hoy quiero decirles que creo que es una de las negociaciones más rápidas y que más ha beneficiado al sector público. Están reconociendo la antigüedad que tienen compañeros que en su momento o en este momento están ganando muy poco pero que con este aumento se logra equiparar un poco la antigüedad que tienen. No quiero dejar pasar la oportunidad de agradecerle a la gente del gobierno que fueron muy prácticos en esta negociación pero que beneficia a un buen porcentaje de trabajadores en Honduras pero también a mis compañeros del sector obrero que estuvieron pendientes de la negociación nuestra y que también han aportado su granito de arena a esta situación. Gracias al gobierno gracias a los trabajadores y estamos contentos de la negociación que el día de hoy culmina en lo que respecta al incremento salarial pero seguimos pendientes de negociar colaterales que ya está en un acta donde nosotros vamos a afirmar que vamos a darle seguimiento a esto muchas gracias la satisfacción del sector privado es bueno también reconocer algo que vale la pena y es la intermediación del presidente Zelaya es el que ha estado en comunicación directa con nosotros y es el gran Jesús en consecución de lo que la presidenta de la república le da como responsabilidad eso creo que es bueno reconocerlo y no podemos dejar de hacerlo aquí en parte de lo expresado por precisamente esta comisión junto a las autoridades económicas del gobierno en cuanto pues a este ajuste salarial que se ha anunciado y que todavía mencionan aquí falta así es judíos veñino mientras tanto le vamos a dar a conocer que este martes el diputado jorge cálix ha oficializado su precandidatura presidencial por el partido libertad y refundación escuchemos sus declaraciones queridos hondureños y queridas hondureñas el 28 de noviembre de 2021 toda honduras dijo basta ya de gobiernos caóticos corruptos y plegados al narcotráfico en las calles y en nuestras familias había esperanza e ilusión habíamos logrado recuperar nuestro país tras años de muchísimo esfuerzo y lucha constante hoy sin embargo veo con profunda tristeza que esa ilusión se ha apagado poco a poco hemos avanzado pero no lo suficiente hay que reconocer el problema el problema es que al pueblo de honduras se le prometió refundación y lamentablemente hemos dado pocos pasos en esa dirección necesitamos como partido y como país devolverle la ilusión al pueblo hondureño cumplir con nuestras promesas y resolver los temas que han quedado pendientes estoy seguro que podemos hacerlo mejor tenemos la obligación de hacerlo mejor tenemos una responsabilidad con nuestros votantes con los hondureños con las hondureñas con el país y con la historia en ese sentido quiero compartir con todos ustedes que he decidido aceptar la petición que me han hecho amigos y amigas compañeros de lucha hondureñas y hondureños que he abrazado a lo largo y ancho del país de ser candidato a la presidencia de honduras la verdad no fue una decisión fácil de tomar pero siento sinceramente que tengo mucho por aportar estoy listo tengo ideas nuevas tengo ganas de hacer las cosas distintas tengo voluntad y por sobre todas las cosas amo profundamente a mi país entiendo que algunos prefieren que me quede en casa sé perfectamente que la batalla que se avecina será dura y larga pero recordemos siempre que nada puede resistirse al poder de millones de personas que exigen un cambio nos han dicho que no podremos lograrlo que no nos van a dejar llegar que honduras no va a cambiar y que estamos perdiendo el tiempo nos han dicho que no le demos al pueblo hondureño falsas esperanzas lo que no saben los que nos critican es que en el maravilloso corazón de los hondureños no hay nada más fuerte que la esperanza de poder construir una honduras de oportunidades asumo el compromiso de trabajar sin descanso para unir al país quiero trabajar por construir una honduras incluyente donde todos y todas tengamos un objetivo en común hacer que el país avance los invito a que soñemos juntos y a que luchemos por hacer realidad el sueño de 10 millones de hondureños que honduras sea un país de oportunidades para todos la competencia cuando es sana y justa es buena y será mejor para todos y todas aprovecho para felicitar a todos los padres de honduras en su día y quiero enviarle hasta el cielo un beso y un abrazo a mi papi en días como hoy es cuando más me hace falta su consejo pero sé que si estuviera aquí estaría orgulloso de la decisión que he tomado el día de hoy muchas gracias a todos y todas por su atención honduras tiene futuro muy bien continuamos a esta hora de mediodía con noticias de última hora última hora última hora última hora personas desmayadas debido a la inhalación de humo por este voraz incendio en corralito en la tira en el sector de latillo steven salgado con más detalles adelante steven gracias compañeros seguimos dándole cobertura a esta emergencia que se está viviendo en el sector de latillo corralitos y la tigra ya ustedes observan aquí se encuentran las cuadrillas de la alcaldía municipal el códen en este momento haciendo una evacuación preventiva en esta casa que ustedes observan ya el fuego está muy cerca vamos a ver si lo hagamos con algunas personas de aquí del patronato de esta zona que bueno vemos que han estado bastante movidos como está la situación aquí tuvieron que evacuar de emergencia buenas tardes si la verdad que si desde anoche ha sido bastante difícil ya un vecino perdió la casa y estamos en ayuda que por favor nos manden más gente porque no podemos porque vemos que aquí ya esta gente ya empezó a sacar sus cosas de la casa y el fuego aquí está prácticamente aquí atrás ya de esta casa aquí ya se logró controlar por una parte pero va para arriba y hay más casos más arriba entonces si pueden mandar más cuadrillas o gente que nos pueda ayudar sería mire ya hay desmayados ahí van uno vamos a mostrar estas imágenes en este momento una persona desmayada bueno nos vamos a mover esta es la emergencia que se vive en este lugar bueno vemos que es muy complicada la situación en este momento vamos a bien llevan a una persona que bueno la emergencia vamos a denle espacio para que avance la Cruz Roja está aquí abajo vamos a ver si podemos ayudarles también a la emergencia lo llevan en este momento a que lo atiendan ya los cuerpos de la Cruz Roja bueno la emergencia que se vive aquí el humo la situación está haciendo que algunas personas reaccionen de esta manera difícil situación que se vive son imágenes duras compañeros porque no solo ese ese la ese vamos a ver si dialogamos aquí porque aquí donde tienen las personas bueno dura la situación es muy difícil son momentos angustiantes que viven por esta emergencia vamos a ver si dialogamos si vamos a finalizar rápidamente el contacto con los vecinos entendemos la situación pero ustedes que llamado hacen tuvieron que evacuar de emergencia si o sea no como se llama esto se dio desde ayer tarde noche se puede decir y como se llama nosotros vimos por las noticias que había un incendio en el latío y dijeron sector corralito entonces mi esposo se salió a ver salió a ver y allá empezó eran unas llamaradas y es cerca de nuestra casa entonces lo que hicimos fue buscar mangueras tratar de cortar el monte más allá con los vecinos que nos ayudaron a medianoche los dueños de esta casa y nosotros no hemos dormido toda la noche hemos estado como se llama haciendo lo propio pues para evitar que se nos quemara la casa y esta es la hora de que en la madrugada cesó un poco dijimos ya va pasando pero luego al venir el sol y el viento se volvió a prender todo entonces luego vino la alcaldía a las 6 de la mañana y han hecho un como es que se dice una ronda correcto eso una ronda y gracias a Dios la casa no fue tocada gracias a Dios pero si usted se fija bien allá se fue para el otro lado y empezó a otra vez a arder el fuego y aquí a este lado también entonces nos COPECO nos ordenó evacuar que sacáramos lo más posible y entonces aquí estamos con todas las cosas prácticamente en el patio difícil situación nosotros les vamos a seguir informando porque bueno la emergencia aquí está activa los vecinos también están en emergencia y vimos una situación no se puede más o sea teníamos que ponernos filas porque si no estuviéramos quemados muchas gracias bueno dura situación personas hasta en emergencia desmayadas bueno así está así vamos a volver al estudio compañeros finalizamos este contacto llevaremos más en las próximas emisiones de 11 noticias buenas tardes muy bien gracias gracias Steven Salgado lamentamos esta situación que se está viviendo en este pulmón de la capital vean ustedes estas imágenes son impresionantes este incendio continúa activo y ya precisamente personas desmayadas se reportan a esta hora del mediodía y también autoridades se encuentran evacuando a los residentes de la zona de Corralito y pendientes también de las próximas emisiones de 11 noticias para ampliarle esta información mientras tanto le vamos a presentar la nota económica de hoy la sección económica es presentada por VAC de que llenarás tu casa de alegría amor o diversión con Casa VAC cumples el sueño de tener tu propio hogar con los mejores beneficios hasta 30 años plazo cuotas accesibles y avalúo gratis gracias compañeros de los estudios televidentes de 11 noticias pero que sea el director de protección al consumidor José Enrique Santos que nos diga acerca de estos hallazgos ya director en estos operativos que está realizando para prevenir la comercialización de productos vencidos buenos días mi estimado licenciado Víctor Valladares y al pueblo hondureño hemos andado haciendo operativos en conformidad protegiendo al pueblo hondureño de las cuestiones de los productos de la temporada y en relación a eso hemos andado con ARSA y PESCA Policía Nacional y Fiscalía de Protección al Consumidor para darle y brindarle al pueblo hondureño seguridad de los productos de que está consumido ¿Qué hallazgos relevantes puede compartir con nosotros hasta ahora? Bueno ayer se constató y se verificó pues en el mercado de la isla donde habíamos decomisado más de 400 libras el otro día y que estaba en mal estado fuimos a dar una inspección con estas instituciones para verificar que no había más pescado en mal estado a simple vista encontramos de que no hubo ningún tipo de anomalía sobre el asunto hoy vamos a estamos realizando otra operativa en otro mercado capitalino y estas acciones las vamos a hacer en toda esta temporada de Semana Santa y así vigilando también los productos de la canasta básica 400 libras de pescado en mal estado habían decomisado ya solo de dos mercados y hoy seguimos en los operativos para verificar de que no encontrar más pecado que esté en mal estado y en relación de que esta es una tarea que me encomendó mi presidente de Somara Castro y mi ministro Freddy Cerrato de Desarrollo Económico es tener controlado y vigilado los mercados capitalinos las ferias los supermercados y eso a través de la línea 115 la línea de Guasada 88 63 10 86 estamos llegando todos los días a través de las denuncias muchas gracias ya lo escucharon ustedes de la propia voz del director de protección al consumidor imagínense ustedes más de 400 libras de pescado vencido que estaba listo para ser comercializado y pues lógicamente esto trae consecuencias serias para la salud de las personas que lo consumen porque sencillamente no es fácil darse cuenta que estos productos están vencidos así a simple vista pero yo regreso con ustedes al ser principal la sección económica fue presentada por la sección económica de la salud de las